Bueno, bien, ahí está convocando, entonces está empezando este anuncio, esta conferencia del Presidente del Central, que va a estar acompañado de Verónica Rappoport y Gustavo Cañonero, sus dos Vicepresidentes. Los convoqué hoy para darles la visión del Banco Central en estos momentos de alta volatilidad financiera y para reafirmar el rumbo de la política monetaria. Ahora, somos muy conscientes de que la incertidumbre actual genera dificultades y angustia en la población. La estabilidad nominal y financiera, tanto para el periodo electoral como para el posterior al 10 de diciembre, es nuestro objetivo prioritario. En la semana pasada se produjo un reacomodamiento general del valor de los activos argentinos. De hecho, el lunes pasado, antes de que abriera el mercado cambiario, ya se había casi duplicado el riesgo país. El peso se movió luego en consonancia con el resto de los activos argentinos. En respuesta a este fenómeno, el Banco Central utilizó inmediatamente distintas herramientas contempladas en su esquema monetario y cambiario. De esta manera logró que a mediados de la semana se comenzara a estabilizar la cotización de nuestra moneda. Nuestras acciones apuntaron y apuntan a contener el impacto de los flujos financieros sobre la economía real. Quiero detallarles las acciones tomadas por el Banco Central la semana pasada. Quiero explicar qué fue lo que hicimos. En primer lugar, intensificamos la absorción de pesos, lo que resultó en una suba de la tasa de interés de las LELICS de casi 11 puntos porcentuales. Los bancos comerciales trasladaron esta suba a los rendimientos de los depósitos a plazo fijo. Hacia adelante seguiremos absorbiendo pesos consistentemente con nuestra meta de base monetaria. En segundo lugar, y por primera vez desde el lanzamiento de nuestro esquema monetario, el Banco Central realizó ventas en el mercado de cambios spot por algo más de 500 millones de dólares. Estas ventas aportaron liquidez cuando este mercado carecía de la misma. Las ventas realizadas al no ser esterilizadas restringen aún más la liquidez en pesos. Seguiremos interviniendo en el mercado cambiario en la medida en que las condiciones así lo requieran. En tercer lugar, por intermedio de una nueva normativa, limitamos el empalancamiento en el mercado cambiario por parte de los bancos a través de la operatoria con derivados. Esto resulta en la práctica en una caída de la demanda neta de dólares por parte de las entidades financieras. Ha habido un debate durante la semana sobre la utilización de las reservas internacionales del Banco Central. Antes que nada, quiero dejar en claro que las reservas internacionales son esencialmente para moderar la volatilidad del tipo de cambio y garantizar la estabilidad del sistema financiero. Como ha quedado ya claramente en evidencia, no se usarán las reservas internacionales para contener cotizaciones de activos financieros alejadas de sus fundamentales económicos. Con el recomodamiento de los últimos días, el tipo de cambio parece ser consistente con el actual escenario económico y hay un amplio consenso de que el tipo de cambio es ahora muy competitivo. El Banco Central continuará utilizando una política monetaria restrictiva y las intervenciones cambiarias como instrumentos centrales para moderar la volatilidad nominal. Quiero referirme también al sistema financiero argentino. Hace más de 15 años, el Banco Central adoptó una regulación que separa al sistema bancario en dos segmentos, uno en pesos y otro en dólares. Esta regulación fue y sigue siendo sostenida por las sucesivas administraciones del Banco Central. Hoy nos encontramos ante un sistema que permanece sólido pese a las fluctuaciones cambiarias. En el segmento en dólares, los bancos tienen una posición muy sólida y líquida. Más de la mitad de los depósitos en dólares están resguardados en el Banco Central, disponibles enteramente para las entidades. Y el resto está líquido en los bancos o prestados exportadores sin riesgo cambiario. En cuanto al segmento en pesos, y como he mencionado en otras oportunidades, el nivel de depósitos es relativamente bajo en términos históricos. Por eso nuestro diagnóstico siempre ha sido que la potencial demanda de dólares proveniente de este ámbito es limitada. De hecho, el desempeño de los depósitos a plazo fijo ha sido en pesos, ha sido favorable a lo largo de todo el programa y se renovaron normalmente durante la semana pasada. No he mencionado hasta ahora a la inflación. Tenemos que ser realistas. El salto reciente en el tipo de cambio tendrá, ya está teniendo, un impacto negativo en los precios. Se va a interrumpir el proceso de desinflación de los últimos cuatro meses que había llevado a que en julio la inflación fuera de 2,2%. La inflación, lamentablemente, subirá en agosto y en septiembre. El esquema de agregado monetario ya demostró su eficacia para reanclar las expectativas luego de episodios de turbulencia. Sin embargo, el contexto ha cambiado y los meses por venir serán desafiantes. Somos conscientes de la incertidumbre que genera el proceso electoral. Las medidas que tomamos la semana pasada apuntaron a contener el impacto de los flujos financieros sobre la economía real. Como dije antes. Seguiremos introduciendo los ajustes necesarios para lograr este objetivo y para retomar el sendero de reducción de la inflación. El compromiso del Banco Central es con los argentinos. Seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para contener la volatilidad nominal y garantizar en forma sostenible la estabilidad del sistema financiero. Muchas gracias. Aplausos. 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 El Banco Central y yo personalmente ya hace tiempo que venimos implementando esto de hablar con economistas de distintos ámbitos políticos, de pensamientos diversos. Nosotros, y yo en lo personal siempre he creído que es un proceso muy enriquecedor, quienes estamos en estos momentos a cargo de la toma de decisiones en lo que hace la política económica, hace que tener esa responsabilidad implica que uno tiene que escuchar cómo piensan economistas de diversa extracción ideológica y política. Creo que ese proceso es muy valioso, siempre lo he creído y es algo que he llevado a cabo desde que inicié mi gestión en este Banco Central y que por supuesto no voy a discontinuar en este momento, eso va a continuar sucediendo. Buenos días, Daniel Estico de Infobae. En estos días estuvo cobrando mucho impulso las manifestaciones del candidato opositor que ganó las elecciones en las PASO y su equipo económico sobre la bola de nieve de las LELIC y usted está certificando ahora que va a continuar la política de contención monetaria, etcétera, tomando como principal instrumento de regulación las LELIC. ¿Eso es así o tienen otros grados de libertad para hacer política monetaria? En segundo lugar, si me permite, Guido Sanleris, quisiera preguntarle que trascendido que hay bancos que están pidiendo la cancelación de repos, ¿eso va a ser así y qué impacto tendría sobre las RIN, sobre las reservas internacionales netas? Y tercero, si los depósitos en pesos, sobre todo plazo fijo, a pesar de que son muy pocos, si esos depósitos se quieren ir del sistema, si se los van a entregar los dólares y cómo sería el mecanismo. Muchas gracias. Bueno, empecemos, voy a empezar por la última, que me parece la más importante para la gente. Como dije durante mi presentación recién, lo que vimos aún durante la última semana es una muy saludable renovación de los depósitos en pesos y, por supuesto, los bancos tienen la liquidez suficiente como para entregar los depósitos a aquellos que quieran entregar su peso, su dinero a aquellos que quieran retirarlo, sea para los depósitos en pesos o para los depósitos en dólares. Tenemos un, como dije antes, sistema financiero que está muy sólido y líquido. Entonces no hay ningún tipo de duda en ese sentido. Voy de atrás para adelante. La pregunta siguiente, el tema del RIPO es un tema de Hacienda, no es un tema del Banco Central, pero tengo entendido que el Ministerio de Hacienda y este gobierno va a honrar sus compromisos con lo cual va a hacer el pago del RIPO si así tuviera que suceder. En relación a las LELIC, ahí en la presentación que hicimos en el IPOM el mes pasado mostraba yo algunos datos que dan cuenta de que si uno mira el stock de LELIC y le suma otros pasivos remunerados que tiene el Banco Central, ve que el monto de los mismos está muy por debajo, repito, muy por debajo de lo que han sido el monto de los pasivos remunerados del Banco Central en el pasado. Si lo mirábamos en términos del PBI, del producto, el stock de LELIC es aproximadamente, un poquito más de 5% del producto en estos momentos. Hace un año y unos meses, en marzo del año pasado, el monto de los pasivos remunerados del Banco Central, en ese momento eran otros instrumentos, pero uno mira todos los pasivos remunerados, duplicaba en términos del PBI lo que es el monto actual de la LELIC, era más de 10%. Con lo cual nosotros creemos que la LELIC no representan una amenaza ni un riesgo, son la contracara de lo que permite al Banco Central absorber liquidez, absorber pesos a través de sus subastas diarias y a través de ello fijar o endógenamente se fija la tasa de interés de referencia a la política monetaria, que luego es la que se transmite a la tasa de interés que reciben los depositantes. Presidente, señor Luis, Patrick Laspi con la agencia Bloomberg. Quisiera preguntarle, ¿cuántas reservas más usted está preparado a vender para apoyar o defender el peso? Y también, ¿usted está convencido que Argentina reciberá el próximo desembolso del fondo debido en septiembre? En cuanto a tu primera pregunta, es evidente, el Banco Central tiene el stock de reservas brutas, creo el último dato disponible de la semana pasada, está arriba de 62 mil millones de dólares. El Banco Central, como dije, ha sido muy prudente en el uso de las reservas, ha evitado usarlas para defender cotizaciones del tipo de cambio que se aparten de sus fundamentos. Creemos que en este momento, como decía durante mi discurso, hay un consenso de que el tipo de cambio es muy competitivo y por eso hemos visto al Banco Central interviniendo más activamente la semana pasada y continuará haciéndolo. Creemos que es muy importante restablecer, reducir, déjame decirlo así, reducir la volatilidad nominal que ha enfrentado la economía la semana pasada. Ese es uno de nuestros objetivos prioritarios. En relación al Fondo Monetario, como anunció el Ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, el nuevo Ministro de Hacienda, él ya ha hablado y yo también he hablado con representantes del Fondo Monetario y ellos van a estar enviando una misión al país en las próximas semanas para realizar el nuevo review que está pendiente. ¿Qué tal, Matías Averia, el cronista? Voy a agregar una cosa más. El nuevo review corresponde a junio, en donde Argentina ha cumplido todas las metas. No, va a ser en la fecha exacta, es algo que al menos yo no tengo conocimiento, si definió si es esta semana, la próxima, eso no lo sé. Sí, ¿qué tal? Matías Averia, el cronista. Primero, contaron que reforzaron la esterilización de pesos la semana pasada. Quería saber si, dadas las condiciones, este mes se va a cumplir la meta original de volver en agosto a el nivel comprometido antes para la base monetaria de 1,3 billón. Y segundo, con el dólar fuera de la zona de referencia y la tasa que está, bueno, con un cierto techo informal, no digo que exista formalmente, pero no supera el 75%, quería saber si el esquema de agregados monetarios tal como se planteó en octubre, ¿sigue existiendo o estamos ante un programa monetario diferente? Esa es mi pregunta. El esquema monetario que implementamos desde octubre del año pasado sigue vigente. Creemos que ha dado muestras de ser exitoso en esto de anclar expectativas, de ir reduciendo la inflación y de reanclar las expectativas cuando enfrentamos turbulencias. Por supuesto, cuando el contexto cambia, nosotros vamos realizando ajustes al esquema monetario, lo hemos realizado varias veces durante estos casi 11 meses y continuaremos haciéndolo. Hemos hecho, como decía, un cambio importante la semana pasada en términos de regulaciones del leverage que pueden tener los bancos, en cuanto a la meta de base monetaria, por supuesto que sigue estando vigente y nosotros vamos a cumplirla. Es importante recordar esto que decía, las ventas de dólares que hicimos la semana pasada y las que haremos de aquí en adelante, lo que hacen es, al ser no esterilizadas, hacen que nosotros absorbamos más pesos y corrigen las metas hacia abajo. Con lo cual, luego de las intervenciones de la semana pasada, las metas se han vuelto más estrictas aún de lo que eran. Y creemos que eso es clave. En cuanto a lo que mencionaba de la tasa de interés, no, no hay un techo formal a la tasa de interés. Sí hay un piso que garantizaba que no cayera demasiado rápido en su momento. El motivo por el cual vemos la tasa en los últimos días en niveles de alrededor del 75% es que a esos niveles hemos sido capaces de absorber la cantidad de liquidez que necesitábamos, pero no es un tema de que haya un techo. Sí, Anabella Quiroga del diario Clarín. Si quería preguntarle, por un lado dijo que el nivel del tipo de cambio es el adecuado. Ayer hubo un día muy difícil en los mercados por lo que pasó con los bonos y las acciones de riesgo país. Digo, ¿qué pasa si vuelve a haber un salto importante en el tipo de cambio en función de esta volatilidad? ¿Van a reforzar las herramientas de intervención? ¿Van a hacer una intervención más contundente de la que tenían hasta la semana pasada? Y respecto a lo que dijo de la tasa, dijo que la tasa sí tenía un piso con otro nivel, con otra expectativa de inflación. También dijo que la inflación va a ser más alta este mes y el próximo. ¿Piensan levantar ese piso de la tasa? Te contesto lo segundo, así no me lo olvido. La decisión del piso de tasa de interés es una decisión del Comité de Política Monetaria que en estos días lo estará definiendo. En cuanto a lo primero, yo dije y sostengo, creo que hay un consenso que es muy amplio, de que el tipo de cambio está ya en niveles que son muy competitivos, eso nos permite estar más confiados a la hora de realizar intervenciones en el mercado cambiario. Nosotros creemos que el Banco Central tiene todas las herramientas necesarias para moderar la volatilidad de las variables nominales en nuestra economía. Gracias. Darío Gaño S5N, voy a retomar la pregunta del colega sobre los repos y qué es lo que se está negociando, cuánto vence y qué se piensa en esos términos y con respecto a la volatilidad que se puede plantear estos días, si se está pensando en un plan B y en ese caso, ¿cuál sería? En cuanto al RIPO, como dije, creo que fue en la primera pregunta de esta conferencia, es un tema de Hacienda, lo que yo tengo entendido es que los compromisos que venzan, lo que tengo claro es que los compromisos que venzan, Argentina los va a pagar. En cuanto a los detalles puntuales, es un tema de Hacienda y no del Banco Central. Y la otra pregunta ya me dijo. Ah, plan B, no. Estamos trabajando muy convencidos de lo que hacemos, creemos que el esquema monetario actual con los ajustes que hicimos y que iremos haciendo hacia adelante, va a permitir retomar después de probablemente esto que decía esta suba de la inflación en los meses de agosto y septiembre, va a permitir retomar el sendero de baja de la inflación y reanclar las expectativas. Muchas gracias a todos.